Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la cantante barranquillera Shakira no la tiene tan fácil con Hamilton, pues si desea pelearse o luchar por su amor deberá primero convencer a la mujer que nunca lo desampara, y es que el guapo piloto cuenta con un apoyo incondicional dentro y fuera de las pistas, se trata de Angela Cuyen, su fiel fisioterapeuta Ikoash, a quien el británico no duda en agradecer a cada momento, pues considera que a ella le debe gran parte de sus éxitos, por eso no hay que dudar que él le haya preguntado su opinión sobre sus salidas con la cantante colombiana, a esta conclusión han llegado quienes conocen gran parte de su vida, pues esta mujer además de apoyarlo en el ámbito profesional, también se ha convertido en su chofer, confidente y entrenadora personal, es decir que es una persona clave para todo lo que haga el guapo piloto, pero los más fieles seguidores de Hamilton han señalado que Angela Cuyen forma parte del equipo de trabajo desde el año 2016, pero a pesar de que está dispuesta solo para la formación y seguimiento del piloto, ella ha pasado a ser personal de tanta confianza y por eso más de uno piensa que ella deberá tomar decisiones sobre si acepta o no a Shakira en la vida de su fiel jefe y amigo, con esto le tocará evaluar a la barranquillera si es viable adentrarse en una relación que muchos consideran que podría ser algo tóxica.